El Evangelio de hoy está tomado del comienzo del capítulo octavo de San Lucas. Ya hemos destacado en otras oportunidades que una característica de este evangelista es que le da un lugar, podríamos decir, de preponderancia a aquellos sectores de la sociedad, a aquellos sectores de la población que usualmente son descartados. El nombre que el Papa Francisco ha dado con frecuencia a esos sectores de la población es periferias. La gente que no cuenta. Los niños, por ejemplo, eran vistos como un gasto permanente y como un estorbo. Las mujeres eran vistas solamente desde los defectos que a veces tienen, que son débiles, que son chismosas, que no se puede creer en ellas, cosas así. Los romanos, los extranjeros, eran vistos únicamente como paganos, los samaritanos como herejes, y así sucesivamente. Es decir, el mundo en el que Cristo desarrolla su misión evangelizadora es un mundo lleno de prejuicios. Y una de las dimensiones hermosas del evangelio según San Lucas es mostrarnos como el mismo Cristo tiene la capacidad de ir destruyendo uno a uno esos prejuicios. Los datos, gracias a Dios, han quedado consignados en el Nuevo Testamento y muy particularmente en la obra de San Lucas. Quiero decir, no solamente en el Evangelio, que vamos escuchando en esta parte del año en la Santa Misa, sino también en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Litúrgicamente, el tiempo en el que oímos de modo más continuo el Libro de los Hechos de los Apóstoles es el tiempo pascual. Entre la solemnidad de la Pascua y la solemnidad de Pentecostés, la primera lectura casi siempre está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Te invito a que durante ese tiempo pascual aproveches ese libro o si tienes más apetito en tu corazón, y ojalá así sea, te aproximes a esa obra y descubras cómo Lucas una y otra vez nos muestra que el poder de la Palabra de Dios, de verdad, de verdad, puede desarmar, puede destruir prejuicios, puede derribar las barreras para que lleguemos a ser uno en Cristo Jesús. Qué interesante, por ejemplo, en el texto de hoy, aunque es tan breve, donde se habla de las mujeres, no se dice simplemente que estaban ahí, sino que eran verdaderas colaboradoras en la misión de Cristo. son mujeres que tienen nombre, no son bulto, no son masa, son personas reales y concretas que con su presencia, con sus bienes, con su caminar, están apoyando la difusión del Evangelio. Detrás de ellas, y siguiendo el ejemplo también, y en primer lugar de María Santísima, la Santa Iglesia ha conocido multitud de mujeres que han sido capaces de transmitir la alegría y la cercanía del Evangelio en las más diversas circunstancias. Ya que he mencionado antes al Papa Francisco, qué bueno subrayar aquí que él mismo ha dicho varias veces cuánto bien trajo a su corazón una mujer, su abuelita. Esa mujer, esa abuela, a través de sus consejos, a través de su ejemplo, a través de sus oraciones, llegó a consolidar bases muy profundas de piedad y de certeza de Dios en toda aquella familia. Que a ejemplo de la abuelita del Papa, ya fallecida por supuesto hace muchos años, a ejemplo de esa mujer y de tantas otras mujeres, nosotros aprendamos a recibir la alegría del Evangelio, a derribar barreras y a extender la buena noticia. Amén.